Buenas tardes, señor rector. Necesito saber la pedagogía de este colegio para matricular a mis hijos. Claro, sí, señor. En este colegio manejamos una dinámica y una especialización en la tecnología y en los artículos del niño. Entonces, vamos a dejar atrás todos los libros y carteles para resumirnos a estos a las tardes en los computadores. Vamos a trabajar en la tecnología, en la actual vamos a trabajar en aplicaciones y vamos a trabajar ciertos artículos desde los aparatos de computador. Bien, si quieres sígueme, podemos mirar cómo manejarían la pedagogía. Entonces, ¿estudiantes? Buenos días, estudiantes. Buenos días, profesor. Hoy vamos a manejar los audios que vimos ayer en el volumen 3 de Biblios Sociales. Por favor, todos sacan sus aparatos tecnológicos, o sea, celulares, tabletas o computadores. Vamos a entrar al programa... Vamos a entrar al programa que estábamos especializando ayer con los audios vistos en clase. ¿Cuándo van a salir las aplicaciones de esa redictura? Porque es que uno se pone a leer así y se le pierde la hoja y todo eso. Entonces, que se lea todo listo el libro y le damos el resumen. Tranquilo, ya en una semana vamos a empezar a implementar los audiolibros. Por favor, todos en esta página, página 13. Y el audio, muchachos. Creo que en el audio, por favor, para mostrarle al señor cómo manejaría. Así manejaríamos la pedagogía, así que pueden matricular a sus hijos desde hoy. Si quieren, acompáñenme y podemos ir al papel. Y se acabó. Gracias.